¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Bueno, como ya sabrán, yo soy Wechita, o también me pueden decir Antonella De las dos está súper bien, les quería agradecer muchísimo por su apoyo que me han dado últimamente Gracias por sus comentarios, por sus likes, por seguirme, muchísimas gracias Como ya sabrán, el día de hoy venimos con una nueva misión de K-Influencer Así es que quiero hacerlo cortito, no tan largo Pero sin antes recordarles que me sigan en mis redes sociales como Instagram, TikTok, más que nada Y tal vez, probablemente estén apareciendo por acá, o probablemente no Bueno chicos, ahora sí, muchísimas gracias por su apoyo No se olviden de dejarme lindos comentarios y un hermoso like Ahora sí, vamos a la pregunta Bueno chicos, ahora sí, vamos con la misión de Julio de K-Influencer Y es, ¿cómo ve tu país a Corea? O sea, uff, la verdad, tengo dos respuestas para esta pregunta Y es que si me dijeran, o sea, me preguntaran, mejor dicho ¿Cómo es que antes mi país veía a Corea? Antes de la cuarentena, antes del COVID y todo esto Pues, realmente, con las personas, o mi círculo social, probablemente, y familiares, no sabían nada Probablemente, no quiero ofender, pero pues ellos de verdad pensaban que Asia, todo Asia era lo mismo O sea, japoneses, chinos, coreanos, todos ellos eran lo mismo Y probablemente no sabían nada representativo de esos países Y bueno, es triste, pero así es Y en algún momento, obviamente, yo tampoco sabía sobre Corea O sea, así, mucho, ¿no? Pero en la actualidad, ya después del COVID, ahora actualmente, en 2021 Mi país, que es Perú Y con muchas personas nuevas que he conocido este año Tengo que decir que todas estas personas que he conocido Saben muchísimo sobre la cultura coreana, demasiado Yo creo que, tal vez, el hecho de que los grupos de K-pop se hayan hecho tan popular Ha llamado la atención, más que nada, a los jóvenes Para que conozcan un poco más sobre Corea Y yo creo que es todo esto que ha hecho que ellos sepan más hoy en día, actualmente, sobre Corea Bueno, en mis ojos, como les decía Hace muchos años atrás, obviamente, yo también Tal vez no sabía nada sobre Corea Pero hoy, actualmente, que, pues Está en varios cursos de cultura coreana Y aparte tengo algunos profesores que son coreanos, obviamente Ya sé muchísimo más Y, bueno, creo que con eso respondí absolutamente todo Y si me preguntan sobre experiencias que he tenido con Corea Y cómo han sido Pues, como les digo, actualmente yo tengo profesores que son de Corea Y, por lo menos hasta ahora, mi experiencia ha sido súper divertida Ya que me parece que son personas que realmente te alientan a mejorar O sea, realmente me gusta su disciplina Cómo te alientan a que mejores cada día Que no te conformes Y, pues, creo que eso me encanta Bueno, chicos, creo que esta fue la misión de julio Espero que les haya gustado este pequeño video Pero quiero hacerles un adelanto Sobre que pronto estaré subiendo un nuevo video Que va a estar súper, súper picante, de verdad Y es que les pedí que me dejaran preguntas Y, uff, me han dejado muchísimas Yo, la verdad, sí pedí varias Pero al final terminaron dejándome más de las que pedí Pero si desean, también me pueden dejar acá algunas preguntas Que también las voy a poder responder Bueno, chicos, no se olviden del próximo video que subiré Que estará muy, muy, muy divertido Muy picante y todo eso Bueno, chicos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales Que tal vez aparezcan por aquí Y muchísimas gracias por su apoyo Déjenme sus lindos comentarios No se olviden de suscribirse Y activar su campanita suscriptora Para no perderse nada de la diversión Y nos vemos en una próxima misión Bye, bye Chau 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 Chau